El último día del año 2022, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón atendió dos accidentes de tránsito por pérdida de pista. El primero ocurrió a la madrugada en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, entre los kilómetros 33 y 34, en el sector de El Cáñaro, donde el vehículo perdió pista y se encunetó. Los cinco ocupantes, dos mayores y tres niños fueron rescatados por bomberos, sin embargo, por decisión de los adultos y acción agresiva y amenazante de uno de ellos con aroma blanca, se impidió el traslado al hospital. A pesar de presentar lesiones, el personal de la CTE tomó a cargo la escena del accidente. Los ocupantes por su propia cuenta viajaron hacia Cuenca, se pudo conocer. Horas más tarde, a las 15 horas 10, el personal de emergencias de bomberos atendió un siniestro de tránsito en el kilómetro 2.5 de la vía Girón-San Fernando, donde el vehículo perdió pista con siete ocupantes a bordo, de los cuales cinco fueron trasladados al hospital de Girón en dos ambulancias. Según el reporte, el Jeep Hyundai Tucson pierde pista y se impacta contra la peña. Entre los pacientes había una adulta mayor con lesiones consideradas como moderadas. Los otros eran leves. Mientras que el primer día del año 2023, según un video proporcionado por un transeúnte en lenta, kilómetro 54 aproximadamente de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, ocurrió un choque entre un auto y un remolque sin que se registraran personas heridas. Gracias. 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 Gracias.